Este es el cantón de Pérez Celedón, una tierra de gente trabajadora y amable, pero al mismo tiempo confiada. Y esa confianza la aprovechan los delincuentes para cometer delitos contra la propiedad, actitudes que hay que cambiar y en eso trabaja la fuerza pública. Por ello hemos estado trabajando en una estrategia que hemos llamado cambio de hábitos y costumbres que facilitan la comisión de delitos contra la propiedad. Lo que quiere decir esto, compañeros y amigos, es tratar de concientizar al ciudadano para que también nos ayude cuidándose de él también, de no ser víctima de los delitos contra la propiedad. Cuando hablamos de delitos contra la propiedad para que el ciudadano entre más en este tema, estamos hablando de robos en las viviendas, robos en descuidos cuando vamos de compras, los surtos, todo ese tema. El cambio en la forma que viven las personas es fundamental para bajar las estadísticas de robos en el cantón. De cambio de hábitos y costumbres en el ciudadano, en este ciudadano, en este cantón tan bello de Pérez Celedón que queremos que esta delincuencia y estas personas que andan haciendo su fechoría no continúen. Pero sí de la mano de ustedes, de ustedes como ciudadanos que nos apoyen en ese futuro. Nueve consejos son vitales para evitar ser víctima de los delitos contra la propiedad. Puertas y ventanas. Cerrar puertas y ventanas es asegurarse, que cerrar las puertas, que cerrar las ventanas, que todo esté cerrado. Por ejemplo, hemos visto cómo en algunos casos queda una ventana abierta, queda una puerta abierta y eso facilita la comisión del delito. Cuidado con los teléfonos celulares. No caminar con teléfonos, eso lo vemos, es muy común también en los espacios públicos, en los espacios donde hay mucha aglomeración de personas. Observamos, más que todo, las mujeres, nosotras las mujeres, andamos ese teléfono grande en la parte, en la bolsa de atrás de nuestro pantalón, una bolsa pequeñita que la mitad del pantalón se sale. Es sumamente fácil que una persona llegue y le saque ese teléfono sin que nos percatemos. Objetos en vehículos. No dejar artículos de valor en el vehículo, eso hemos visto cómo y hemos tenido incidencias donde llegamos y vemos que en el vehículo tienen objetos de valor dentro del vehículo. Comunidades organizadas. Organización comunal, por favor, si ustedes van a salir de paseo, van a dejar su casa sola, por favor comuniquen a un vecino, a una persona de confianza que pueda estar atenta a cualquier ruido, a cualquier situación. Cuidado con las zonas oscuras. No caminar en zonas solas, inseguras, con poca luz. Si vamos a caminar por esa zona lo tenemos, que si pasar por ahí, pues hagámoslo a acompañar de otra persona, de un amigo, compañero. Construcciones inseguras. Construimos una bodega un poco insegura, pero resulta que se nos hace muy fácil que en esa bodega empecemos a guardar cosas de valor. Ahí empezamos a guardar esos artículos que son de valor, pero que no tenemos espacio en nuestra casa. Son bodegas que tal vez están cerradas con fibrolit, bodegas sin ningún tipo de candado, sin ningún tipo de seguro. Objetos en mesas. Hay bolsos o artículos en mesas de restaurantes, hemos visto como recibieron mucha incidencia de donde nos llaman y nos dicen que me acaban de robar el teléfono de celular, por ejemplo, en un bar o en un restaurante. Y resulta ser que este ciudadano estaba ahí, ya sea cenando o estaba ahí tomándose de algo fresco y dejó el celular en el motrador, fue a los baños y cuando vino ya no estaba. Descuidos con vehículos. Muchos de los delitos que se cometen en el cantón se pueden prevenir con mucha precaución.